En una jornada de fútbol asociacionista, Aurora logra vencer a Arauco Prado en un partido lleno de goles y emociones. La apertura del marcador viene en pelota parada, luego que el árbitro entiende que el balón llegó en la mano del volante celeste Velasco. El encargado de rematar, el experimentado Sacha Lima, con buena dirección y fuerza, logra colocar el balón en el ángulo inferior derecho del portero Raúl Cano que simplemente hace vista. Paso muy poco para que Aurora empareje las cifras, Vanguera toca para Mijail Arnés, le cometen infracción el árbitro de Fermín a tiro libre, donde el experimentado Edson Marcelo Centeno logra poner el balón con una precisión quirúrgica al ángulo del portero, un gol simplemente de antología. Minutos después, el joven Raúl Cano, portero de Aurora, es expulsado luego de una precipitada salida donde golpea con la rodilla al rival, y se va a contar a su lejos al camarín con anticipación. Pase con precisión, 2-3. El segundo para Aurora llega a través de un excelente pase de Velasco con muchísima precisión, que es bien aprovechado por el colombiano Cristian Vanguera, un gol que le permite estar 2-1 por encima de Arauco Prado. Tuvo que ingresar el portero colombiano Banerje Delgado, demostrando talento al detener un lanzamiento de tiro penal, ejecutado por Sacha Lima para Arauco Prado. Minutos más tarde, Rodrigo Borda coloca un pase de gol para el colombiano Juan Carlos Zambrano, que logró conectar de primera y... Más adelante, Jaime Cardoso logra aprovechar muy bien un buen pase y con ese gol, acortando las cifras para Arauco Prado. Pero cuando llegaba el partido a su epílogo, Cristian Vanguera logra sellar con un golazo, el resultado definitivo 3-2 en favor de Aurora, que sigue ganando en el fútbol de asociación.